Bienvenidos y bienvenidas a esta clase de reinventar lo público, Construir lo Común. Es una clase que forma parte de un grupo de cuatro, en realidad, lecciones. Las otras tres lecciones impartidas por Cecilia Nicolini, por Rita Segato y por Karina Oliva, tres compañeras y amigas muy queridas. Y yo quería, bueno, pues también hacer mi contribución a esta reflexión tan importante, que en realidad es una reflexión que lleva ya casi más de una década, digamos, poniéndose sobre la mesa la reivindicación de la categoría de los bienes comunes, como un elemento fundamental para repensar lo público. La categoría de los bienes comunes que se pone sobre la mesa, digamos, a partir de algunos fenómenos nuevos. Por ejemplo, quizás el más señalado es los bienes comunes digitales, con la aparición de internet y de las redes. Ya digo, hace más de una década se generó un debate importante sobre el papel de los bienes comunes digitales comunes, a partir de experiencias como las de Wikipedia, como las del software libre, que pone sobre la mesa un tipo de gestión, que no es la gestión pública tradicional, pero que es una gestión abierta y cooperativa. Pero esa reflexión sobre los bienes comunes, como digo, es una reflexión también antigua, porque la idea de los bienes comunes es una idea que viene del derecho medieval, que viene del derecho romano incluso. O sea que tiene elementos de actualidad y también elementos muy clásicos. Ya en el año 2009 hubo una investigadora, Elinon Armstrong, que ganó el premio Nobel. Fue la primera mujer que ganó el premio Nobel en su disciplina, precisamente por los estudios que ella había realizado sobre el funcionamiento de los bienes comunes, de los bienes comunales, como una forma de gestión de lo público. Y es cierto que hace, digamos, ya una década, más de una década, también comenzaron a aparecer constituciones, sobre todo, digamos, en América Latina, ¿no? La constitución ecuatoriana, la constitución boliviana, pero también los debates constituyentes que se produjeron en Islandia por aquellos tiempos que colocaron en el centro del debate la idea de reinventar lo público construyendo lo común, ¿no? Y digamos, ¿a qué se debe, en buena medida, la irrupción de esta categoría? Bueno, en primer lugar, obviamente, eso fue una reacción a los efectos, diríamos, social y ambientalmente predatorios, además de discriminatorios por razones de género, por razones de origen étnico, de las políticas privatizadoras y de despojos que se venían practicando, al menos desde los años de inicio del neoliberalismo, de ascenso de las políticas neoliberales en los años 70, 70 y 80, digamos, ¿no? Entonces, frente a esas políticas de privatización y de despojo de servicios públicos, de bienes materiales, ¿no? Como el agua, como la tierra, pero también de algunos bienes inmateriales, ¿no? Como el conocimiento que se estaba generando o que se generaría más tarde en internet, o el conocimiento de los pueblos ancestrales, ¿no? El conocimiento sobre sobre sus semillas, sobre las formas de cultivo, bueno, la privatización y el despojo que se produce en esos ámbitos, lo que se conoce como las nuevas formas de biopiratería que comienzan a aparecer, hace que se plantee, digamos, con renovada actualidad esta idea de los bienes comunes, ¿no? Pero no solamente está el desafío privatizador, también está el desafío, digamos, de intentar superar los límites de lo público estatal tradicional, es decir, de los procesos de estatalización como procesos que pretenden, que digamos, que protegían lo público, pero que muchas veces lo hacían de forma excluyente, muchas veces lo hacían de forma burocratizada, y por lo tanto, la reflexión esta renovada sobre los bienes comunes tiene que ver también con una exigencia de democracia económica, es decir, frente a unos procesos de estatalización que solo protegieron los bienes, digamos, públicos, de manera, en muchos casos, insuficiente, hay que repensar, digamos, lo público a partir de una gestión más democrática, de una gestión más transparente, de una gestión más participativa, dando lugar a mayores procesos, digamos, de autogestión, de gestión cooperativa, por parte de los destinatarios y de las destinatarias de esos propios bienes, ¿no? Entonces ese es el contexto, me parece, en el que, como digo, hace ya más de una década comienzan a aparecer bibliografía, libros, estudios, iniciativas jurídicas, legales, constitucionales, alrededor de esta idea de los bienes comunes. Pero se trata, repito, de una idea que no es una idea, digamos, tampoco nueva, porque ya en el derecho, en el derecho romano, por ejemplo, que es como la cuna del pensamiento jurídico occidental, ya se distinguía entre, entre lo que eran, digamos, las cosas que estaban dentro del comercio, las res in commercium, y las, y las cosas que eran las res patrimoniales, las cosas patrimoniales, y todo lo que eran las cosas extra patrimoniales, y que estaban fuera del comercio, y que por lo tanto no eran susceptibles de apropiación privada, ¿no? Y esto era muy importante, y dentro de esas cosas que estaban fuera del comercio, fuera de las relaciones patrimoniales, o que no eran apropiables individualmente, digamos, aparecían lo que eran las cosas divinas, aparecían las cosas públicas, pero junto a las cosas públicas, aparecían también lo que eran las res comunes iuris, es decir, que eran bienes comunes, y dentro de eso, en el derecho romano, aparecían el agua, aparecía el agua corriente, el aire, el mar, la ribera de los ríos, que se consideraban que eran bienes que no eran estrictamente públicos, pero que tampoco eran susceptibles de apropiación, de apropiación privada. Y este tipo de categorías aparecen también en el derecho medieval, donde, bueno, surgen tipos muy plurales de propiedades, es decir, había regímenes de control de los recursos básicos, que se basaban en ideas de la propiedad muy distintas a las que aparecen con el capitalismo, es decir, por ejemplo, formas de propiedad que implicaban que podía haber un sujeto, en los modelos feudales, el señor feudal, que tenía el señorío directo sobre un bien, pero que no gozaba del señorío útil sobre ese bien, que podía estar en manos de otros colectivos, ¿no? Y que podía ser el señor feudal, podían ser los reyes, etcétera, etcétera. Y esto es muy interesante, porque eso genera un sistema de control de los recursos, donde, por ejemplo, el campesinado, digamos que no era propietario, en sentido estricto, de determinados bienes comunales, como la leña, como el agua, como la miel que se producía en los bosques, etcétera, etcétera. Sin embargo, sin embargo, podía tener un acceso a esos recursos y podía controlar esos recursos porque eran considerados bienes comunes, aunque ellos solamente tuvieran el dominio, digamos, útil y no el dominio directo, que ya digo, correspondía a un señor feudal o miembro de la nobleza o incluso a los propios reyes, ¿no? Hay un historiador norteamericano que se llama Peter Leinbach, que trabajó bastante este tema y mostró como una cosa que se explica mucho en las historias de los derechos humanos, en las facultades de derecho, digamos incluso, que es la Carta Magna inglesa de 1215. No solamente fue uno de los primeros textos que de manera formal reconoció algunas libertades, ¿no? Como el derecho de habeas corpus o como la inviolabilidad del domicilio, sino que una cosa que se conoce menos es que junto a esa Carta Magna inglesa, que en toda América Latina incluso forma parte de los antecedentes del propio constitucionalismo latinoamericano, vino acompañada de lo que se conocía como la Carta Forestal, ¿no? Que fue una carta que los propios campesinos lograron arrancarle a los señores y que establecía precisamente eso, que había determinados bienes comunes que no eran, digamos, susceptibles de apropiación exclusiva por parte del propio señor y que el campesinado, y eso se consiguió con muchas luchas, tenía derecho a hacer una gestión comunal, ya digo, del agua, de la madera, no es poca cosa, ¿no? La madera que se podía recoger en los bosques, que no era poca cosa porque toda la economía o buena parte de la economía de esa época, ¿no? Los platos, las sillas, las mesas, instrumentos de trabajo, el arado, etcétera, etcétera, funcionaban, digamos, sobre la base de la madera. La madera era un elemento muy importante de la economía y era considerado un bien comunal y estaba protegido jurídicamente en esa carta forestal, ¿no? Incluso alguna cosa interesante, hay una activista y teórica también, digamos, historiadora, socióloga italiana que se llama Silvia Federici, que estudió eso, no solamente en el caso medieval europeo, sino también en el caso de África, ¿no? Un tema en el que ella es especialista. Y una de las cosas que mostró Silvia Federici, tiene un libro fantástico que se llama Calibán y la bruja, que es muy interesante porque mostró cómo la gestión de esos bienes comunales, digamos, incluso en las últimas etapas de la Edad Media, digamos, correspondía a las mujeres. Eran mujeres, eran mujeres campesinas que gestionaban esos bienes de manera cooperativa, de manera comunal, que se preocupaban mucho por la sostenibilidad de la gestión, es decir, que sabían que no podían hacer un uso predatorio de esos bienes, ¿no? Por ejemplo, el derecho a pescar. Bueno, no se podía pescar todo el día de manera ilimitada porque eso agotaría, ¿no? Digamos, la capacidad de los ríos y extinguiría a los propios peces. Entonces tenían como una cierta idea de la sostenibilidad en la gestión de esos recursos. Y es interesante porque el libro de Silvia Federici se llama Calibán y la bruja porque una de las cosas que intenta mostrar es que cuando aparecen las formas capitalistas de producir, digamos, lo hacen no de manera pacífica, ¿no? Lo hacen, precisamente, expropiando y arrasando con muchas de esas formas comunales de producir. Y una de las formas en que lo consiguen, que hoy tiene como bastante actualidad todavía, desgraciadamente, es intentando criminalizar a esos colectivos que gestionaban y protegían los bienes comunales. Y una de las maneras en que lo hacían, por ejemplo, era acusando a las mujeres de brujas. Y las brujas, en realidad, a las que les endilgaban crímenes horrendos, pactos con el demonio, perversiones sexuales, etcétera, etcétera, en realidad eran mujeres campesinas que lo que hacían, digamos, era defender esa gestión comunal de los bienes, ¿no? Y, en realidad, esa idea de los bienes comunes se comienza a poner en entredicho de manera muy fuerte cuando, ya digo, se produce la aparición de las primeras formas capitalistas de producción y de apropiación de bienes, porque las formas, esas capitalistas, consisten, básicamente, en un cercamiento privado, poner cercas, alambrar, lo que hasta ese momento, pues eran, en muchos casos, bienes, como digo, de acceso común, de gestión relativamente cooperativa, en muchos casos, e incluso de forma sostenible, ¿no? Y se produce el cercamiento privado. Y, de hecho, Marx, en el volumen 1 del Capital, de su obra, una de sus obras, digamos, más famosas, ¿no? De las más conocidas, obviamente, describe ese proceso diciendo una cosa que Marx la dice en el siglo XIX, pero que a veces parece que hay que recordarla, ¿no? Él dice, la aparición del capitalismo, la acumulación originaria, que es un término que utiliza Marx copiando en esto, corrigiendo una cosa que ya había dicho Adam Smith, ¿no? Que había hablado de esa primera acumulación. Dice, ese proceso de concentración de bienes no se produce, dice Marx, porque hubiera una gente que fuera perezosa, que fueran vagos, inútiles, que no querían trabajar mientras que hubiera otros laboriosos, ¿no? Dice, esto no va de la fábula de la hormiga trabajadora y de la cigarra que se pasaba cantando, ¿no? Dice Marx, aquí eso se produjo con mucha violencia. Se produjo un despojo enorme por parte, sobre todo, de poblaciones campesinas. Marx pone el ejemplo del colonialismo, también en el caso de América, ¿no? Del despojo de la conquista. Y dice, a sangre y fuego se produjo ese saqueo y luego esa privatización de bienes que en muchos casos eran comunales, ¿no? Después, claro, hubo otros autores que mostraron cosas importantes vinculadas a eso. Lo primero, que ese proceso de acumulación, de la acumulación originaria del que hablaba Marx, no se hubiera podido producir sin la intervención del Estado, sin la aparición, la consolidación y la intervención del Estado. Esto es muy interesante porque hoy vemos cómo hay muchas fantasías neoliberales que pretenden que el neoliberalismo es algo que actúa al margen del Estado. No, no, no habría neoliberalismo si no hubiera Estado. Es decir, de hecho, los mercados son una creación, en realidad, del propio Estado. Y aquí hay un autor muy interesante que es Karl Polanyi, un antropólogo y filósofo que, en el año 1944, escribió un libro muy interesante que se llama La Gran Transformación. Lo que intenta mostrar es que esa transformación que se produce en la economía cuando surge el capitalismo, se produce con una intervención estatal clarísima. No hay mano invisible. Digamos, hay una mano muy visible del Estado que se encarga de dar cobertura a ese proceso de acercamiento de bien. Y después hay otros autores, como por ejemplo el geógrafo inglés David Harvey, que dice que esa acumulación originaria de la que hablaba Marx, bueno, no fue solamente originaria, o sea, no fue un punto en la historia que comenzó y que luego ya se detuvo. No, no, no. Ese proceso de acumulación y de despojo, de acumulación por desposesión, dice David Harvey, es un movimiento constante en la historia del capitalismo, desde que aparece hasta hoy. Y se sigue produciendo hoy. Cuando permanentemente, digamos, la forma capitalista de producir y de apropiarse de bienes está generando esos procesos de concentración de bienes, como decía antes, de bienes materiales y de bienes inmateriales. Y ese proceso tampoco se produce sin resistencia, porque evidentemente las comunidades afectadas, que pueden ser, como digo, pueblos campesinos, pueblos originarios, indígenas en muchos casos. Digamos, las víctimas de esos procesos de despojo, de privatización, como digo, en muchos casos con mucha violencia, con la criminalización de la resistencia a ese tipo de procesos, es inherente al funcionamiento del capitalismo contemporáneo. Y esos procesos de gestión, como digo, que no son estrictamente públicos, pero que tampoco es una gestión privatizada, esa gestión comunitaria, comunal, por ejemplo, digamos, fue ya cuando comienzan a apuntarse las primeras teorías neoliberales, muy menospreciada y muy criticada. Hay un famoso ecólogo conservador, que de hecho tenía financiación de grupos racistas detrás, que se llamó se llamaba Garrett Harding, que estaba muy preocupado por la superpoblación del planeta, etcétera, etcétera, que en el año 1968 escribió un trabajo, fue un trabajo muy célebre, que se llamaba La tragedia de los comunes. Y lo que en realidad Garrett Harding venía a decir es que eso de la gestión comunal era una cosa muy mala, que tenía que desaparecer y era muy mala, porque lo que estaba gestionado por todos, decía él, en realidad no está gestionado por nadie y por lo tanto lo único que genera son problemas. Porque cuando está gestionado por todos, pero no está gestionado de manera privada, en realidad esos bienes se acaban estropeando. Y esa es la tragedia de los bienes comunales, que como nadie lo siente como propio, cada uno intenta hacer un uso personal y en realidad eso hace que la gestión de esos bienes sea cada vez más ineficaz. Por lo tanto, en definitiva, una gestión privatizada, por ejemplo, sería mejor. Claro, esto que dice Garrett Harding no tenía ninguna base empírica, porque había muchísimos ejemplos, como digo, en la historia europea, pero no solamente en la historia europea, en la historia africana, en la historia americana, etcétera, etcétera, que mostraba que habían existido formas, digamos, de gestión comunal de determinados bienes, que habían sido muy eficaces, que habían sido, diríamos, con un lenguaje actual más democráticas en su gestión, y que además habían sido muy eficaces en cuanto a la sostenibilidad en la gestión de esos recursos. Porque precisamente, como digo, sobre todo en el caso de pueblos campesinos, de pueblos indígenas, tenían muy claro, digamos, lo que eran los ciclos de la naturaleza y la necesidad de hacer una gestión, digamos, sostenible de esos bienes, porque si no, digamos, su propia subsistencia se veía en peligro, ¿no? Y eso fue precisamente lo que estudió Elin Wollström, ¿no? A quien, como decía antes, en el año 2009 se le da el Premio Nobel de Literatura precisamente por mostrar eso. Pero la crítica o la invisibilización de la idea de bienes comunes tenía un objetivo, digamos, muy claro, que eso se notó sobre todo cuando se produce la aparición de las políticas neoliberales, que es negar, es decir, es hacer una crítica de lo que había funcionado mal, de los procesos de estatalización clásicos, es decir, de lo público entendido exclusivamente como algo estatal, que tenía muchos problemas en términos de burocratización a veces o de tecnificación excesiva, pero que venía muy bien porque al presentarlo lo público solamente como lo público estatal, cabalgando sobre los errores que se habían producido en algunas gestiones público estatales, se defendía más fácilmente el paso a la privatización. ¿Por qué? Bueno, porque se invisibilizaba un paso intermedio o una alternativa diferente que era la posibilidad de lo público común, es decir, de lo público comunitario, de lo público comunal, y donde había una intervención de lo público, incluso, como vamos a ver luego, de lo público estatal, pero dando mucha prioridad a la cuestión de la democracia económica, es decir, a la cuestión de la participación en la gestión de esos recursos, o sea, la cuestión de la autogestión de esos recursos, de la implicación de la sociedad en la gestión de esos recursos y de no limitar lo público a lo estatal, sino entender que lo público puede ser público estatal, pero puede ser público estatal comunitario, digamos, también, ¿no? Y ahí aparecía esa idea, como digo, de los bienes comunes, que muchos pensadores ya a partir de los años 70 del siglo XX comienzan a negar para ir abriendo paso a lo que va a ser después la hegemonía del neoliberalismo, ¿no? Sin embargo, ya digo, esta importancia de los bienes comunales fue vista por el pensamiento crítico, por el pensamiento emancipatorio, el propio Marx, que era un hijo de su tiempo y que a veces creía excesivamente en que el progreso histórico implicaba en muchos casos liquidar esas formas comunales porque consideraban que eran formas atrasadas y que el progreso que traía el capitalismo consigo en científico, tecnológico, la creación de los ferrocarriles, la industrialización, eran, digamos, podían generar víctimas, pero que esas víctimas eran necesarias, ¿no? Era un precio que había que pagar, digamos, por el progreso que se producía y a veces uno encontraba o uno encuentra, todavía, ¿no? Textos de alguien tan inteligente y tan brillante como Marx donde parece que Marx acaba diciendo, bueno, sí, eso causó muchos muertos, ¿no? Pero no aplastó miles de seres Tamerlán con su reinado, dice Marx citando una frase de Goethe en un texto famoso suyo, es decir, es un precio que a veces hay que pagar, ¿no? En nombre del progreso, pues hay que eliminar esas estructuras comunitarias que parecen, digamos, atrasadas. Pero Marx no siempre pensó eso y de hecho en el año 1881 hay una activista rusa que se llama Vera Zazulik y que en 1881 ella era muy amiga de Kropotkin, del famoso activista y pensador anarquista, ¿no? Y entonces le escribe una carta a Marx y le dice, oiga, usted está hablando de esto, de que hay que, digamos, pasar por el capitalismo y superar el capitalismo para que se pueda construir una sociedad emancipada del capitalismo, pero la pregunta es si países como Rusia, ¿no? Tienen que pasar primero por el capitalismo que todavía no tienen, 1881, para construir un mundo socialista o un mundo poscapitalista, ¿no? Y Marx le responde, digamos, esa carta, ella era una anarquista, en la tradición anarquista, por el contrario, el campesinado no se veía como una cosa atrasada, que solamente la clase obrera industrial era capaz de producir grandes avances, y entonces Marx lee con atención la carta de Vera Zazulik y le dice que no, que no veía que lo que él había escrito, digamos, al respecto del paso del capitalismo a formas poscapitalistas de producción tenía que ver solamente con lo que él había estudiado, que eran los países de Europa Occidental, pero que en los últimos estudios que él había hecho sobre la propiedad comunal, por ejemplo, en Rusia, él no descartaba que a partir de la propiedad comunal y sin pasar por formas de propiedad capitalista, se pudieran producir procesos de regeneración social y democrática. Entonces, ahí el propio Marx, que estaba muy marcado por ese pensamiento progresista, a veces demasiado impresionado, ¿no?, por los avances técnicos que generaba el capitalismo, el propio Marx, en parte, revisó esa posición y hay un Marx muy sensible también a esos problemas ecológicos, diríamos hoy, que planteaba el desarrollo capitalista, y en un momento dado dice, no todos los pueblos tienen que pasar por esto, o sea, no es que nos tengamos que tragar la parte de barbarie que generan los procesos de desarrollo capitalista para entender que hay otra forma de gestión de los públicos, de los bienes comunes, que no tiene por qué ser predatoria, que no tiene por qué arrasar, ¿no?, con los ríos, contaminar el aire, arrasar con la naturaleza, etcétera, etcétera, ¿no? Y en realidad, digamos, ese pensamiento, si nosotros lo queremos ver, este es un curso que se hace para gente fundamentalmente iberoamericana, latinoamericana, y también por lo que me explican, hay aquí también estudiantes que son de España. Esto ya estuvo presente, digamos, esta idea en experiencias agraristas del siglo XX. Por ejemplo, la Constitución Mexicana, ¿no?, de Querétaro, de 1917, tiene un artículo, el artículo 27, que ya, digamos, le da una importancia central a la cuestión de la propiedad, de la propiedad comunal, como algo diferente de lo público estatal, pero que tiene que ser protegido, digamos, por el Estado. El artículo 27 fue clave en eso y fue la primera constitución social en la historia, en la historia moderna, antes que todas las constituciones sociales europeas que vinieron después. Y no por casualidad, esa Constitución de Querétaro de 1917 fue durísimamente atacada por los procesos neoliberales que se generan en México a partir de finales de los años 80, de los años 90, con Salinas de Gortar, y lo primero que hacen es hay que reformar, hay que contrarreformar el artículo 27 de la Constitución de México porque impide el cercamiento, el cercamiento privado de los bienes comunes. Es un obstáculo para los tratados de libre comercio, es un obstáculo para los nuevos procesos, como decía antes, de privatización, de despojo, que normalmente afectaban, sobre todo, como digo, a poblaciones campesinas. Pero si uno se va a ver otras constituciones latinoamericanas más o menos de esa época, no ahora de inicios del siglo XX, sino más bien de la última etapa del siglo XX, ya encuentra una preocupación también por los bienes comunes. Hay algo de eso en la Constitución del Brasil de 1988, pero sobre todo, las dos constituciones que ponen eso sobre la mesa, las dos constituciones que fundamentalmente ponen ese tema sobre la mesa, son la Constitución de Bolivia y la Constitución de Ecuador, que ya son constituciones que se aprueban, son las primeras constituciones del siglo XXI, que forman parte de lo que se conoce en su momento como el nuevo constitucionalismo latinoamericano. Un constitucionalismo donde los pueblos originarios tienen un papel central, y a la medida en que los pueblos originales tienen un papel central, aparecen conceptos, digamos, que no habían aparecido en constituciones anteriores. Por ejemplo, el concepto de derechos de la naturaleza, por ejemplo, el concepto del buen vivir o del vivir bien, el suma causa y el suma camaña que aparecen en las constituciones de Ecuador y de Bolivia, y que tenían ese objetivo. Es decir, el objetivo de un desarrollo pleno tiene que ver no con vivir mejor que otros, sino con vivir bien, que quiere decir vivir con lo justo, con lo necesario, no mejor que otros, ni tampoco sacrificando a las generaciones futuras, por ejemplo, esquilmando la naturaleza y los bienes que existen en el presente, sino vivir bien como objetivo. Y eso aparece en la Constitución boliviana, aparece en la Constitución ecuatoriana, cada una con sus palabras, pero si nos fijamos en tronca con lo que ya decía la carta forestal esa de 1217 en Inglaterra y con lo que se había planteado en buena parte de la tradición cooperativista, campesina, anarquista, digamos, en muchos casos y que reaparece, digamos, claramente en ese debate. ¿Y por qué aparece en ese debate? Y bueno, aparece en ese debate por qué se producen o se están produciendo a comienzos del siglo XXI nuevos procesos de acercamiento, nuevos procesos de privatización, nuevos procesos de despojo impulsados por las políticas neoliberales en el contexto de un capitalismo cada vez más globalizado y cada vez más financiarizado. ¿Por qué en Bolivia la Constitución boliviana, digamos, le da tanta importancia a los derechos de la naturaleza, a la gestión sostenible de los bienes comunes, del agua, de las... Bueno, porque poco antes había habido una empresa transnacional como fue Verstel que había participado en procesos de privatización del agua y que había dado lugar a las famosas guerras del agua en Bolivia, bueno, en Cochabamba, es decir, ¿por qué? Bueno, porque la promesa de la privatización, la propaganda de la privatización, siempre era que privatizar iba a ser más eficaz que la gestión pública. Entonces, se demonizaba con información falsa en muchos casos la gestión pública, la gestión pública estatal clásica y se decía ahora con la privatización todo va a ser más eficaz. con la privatización van a bajar los precios, con la privatización va a ser de mayor calidad el servicio y lo que se probaba en buena parte de los casos era que en realidad cuando se producían procesos de privatización lo que se incrementaba en realidad era lo que se invertía en propaganda, en publicidad de esas empresas. Las inversiones en infraestructura muchas veces no llegaban, las tarifas acababan aumentando finalmente y lo que sí crecía de manera notable eran los salarios de los miembros de los consejos de administración de esas empresas. Es decir, el enriquecimiento de unos pocos. Y ese truco que hace que hoy digamos el discurso privatizado no tenga tanta prensa fácil. Por eso el neoliberalismo se ha vuelto tan violento en nuestro tiempo. Por eso la aparición de la extrema derecha que es un tema digamos importante porque el neoliberalismo ese de los años 90 que todavía intentaba convencer a la población sobre la base de sostener que lo público era malo y que lo privado era bueno y era más eficaz y era el paraíso eso fracasa de manera digamos sostensible y todavía se conserva una cierta memoria social de que eso fue así. Y en Bolivia ya digo dio lugar a las famosas guerras del agua y eso generó el posterior proceso constituyente boliviano con la llegada al gobierno del MAS de Evo Morales a la presidencia del gobierno y ahí se genera una constitución que lo que dice bueno esto se acabó aquí digamos la experiencia del agua nos enseña que aquí hay determinados bienes y el agua es una de ellos que tiene que estar protegido blindado constitucionalmente como como un bien común no como un bien común es decir como un bien público pero algo más que público porque ya digo cuando se plantea lo público como algo no exclusivamente estatal sino abierto a la participación comunitaria que me parece que es la clave de la idea de lo común como reinvención de lo público ya aparecen otros elementos pero esto pasó en Bolivia como digo pasó también en Ecuador en Ecuador también hubo casos tremendos como el caso de Chevron de las grandes empresas las grandes multinacionales petroleras que generan auténticas digamos catástrofes terribles en las selvas en las montañas con operaciones contaminantes digamos tremendas 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 auténticos delitos ecológicos sociales con criminalización de las activistas y los activistas que se oponían a eso y eso hace que también en el caso de Ecuador haya una una reflexión como digo muy muy importante sobre el papel de los bienes de los bienes comunes ¿no? Entonces si uno tuviera aquí que pensar ¿no? por ejemplo es decir en un momento como el actual ahora que estamos ya bastante dos décadas ya del siglo del siglo XXI ¿no? y en un contexto como el que estamos este contexto pandémico de una de una de una crisis sanitaria ecológica social que se suma a las crisis de las que ya veníamos antes las producidas por el neoliberalismo la idea de bienes comunes me parece y quizá esto pueda dar algunos elementos para para la reflexión que por decirlo de manera sintéticamente la concepción más hay muchas concepciones de los bienes comunes no hay solamente una como digo ha habido una larga literatura sobre esto se han escrito muchas cosas se han dicho muchas cosas pero yo creo que en la versión más garantista o más avanzada de lo que son los bienes comunes la incorporación de los bienes comunes a la reflexión sobre lo público implicaría al menos un triple mandato digamos primero un mandato antiprivatizador es decir la idea de que privatizar determinados bienes materiales inmateriales no es una opción que hay bienes que están como decían los romanos ya que están fuera del comercio que no pueden ser objeto de privatización que no pueden ser entonces hay como un mandato antiprivatizador por ejemplo esto cuando se aprobó la constitución venezolana la constitución la constitución bolivariana en 1978 hay allí la idea por ejemplo de que la salud no puede ser objeto de privatización luego habría toda una discusión de en qué medida esas previsiones constitucionales se tradujeron en la práctica pero la idea está si la salud no puede ser privatizada la sanidad no puede ser no puede ser privatizada porque hay un bien lo suficientemente valioso como para que no pueda ser objeto de tutela de tutela privada o el agua en el caso de la constitución boliviana incluso en algunos casos va más allá se plantea no solamente que no se pueden privatizar esos bienes sino que no puede haber concesión a particulares porque esta es otra parte del debate ¿no? el debate sobre sobre la privatización que adopta la forma de una relación entre lo público estatal y lo privado donde el papel de lo público es poner el dinero poner el dinero y el papel de lo privado es llevarse las ganancias de esa gestión ¿no? los famosos partenariados públicos privados PPP que en muchos casos era que lo público siempre paga ¿no? es quien tiene que poner la plata digamos sobre la mesa en esos casos entonces como eso como hubo muchas gestiones público-privadas donde lo que ocurría es que los privados acababan capturando al supuesto regulador público pues se decía no pasa nada vamos a mantener el control estatal de un determinado bien de un determinado recurso mantenemos el 49% de la propiedad el 48% lo que sea y el resto lo privatizamos si hay una relación público-privada ¿cuál era el problema? bueno que muchas veces esos privados eran empresas o empresas transnacionales que tenían tanto poder tanta fuerza que acababan capturando al regulador público capturándolo y sometiéndolo a sus intereses ya no había regulación pública ya no había control público era el controlador quien era controlado ¿no? entonces frente a eso hay una reacción y digamos todo un debate político en muchos de los gobiernos populares de la oleada digamos anterior a la que se está produciendo ahora que ya plantean bueno es que hay bienes que ni siquiera pueden ser concesionados a privado que la concesión a privado entonces hay un mandato antiprivatizador muy fuerte que viene muy vinculado a esa idea de bienes comunes y que hoy va a estar en el debate hoy como saben se está discutiendo gracias a la heroica porque no se puede decir de otra manera movilización de millones de mujeres y de hombres y de jóvenes en Chile Chile está discutiendo una nueva constitución Chile está en un proceso constituyente por una convención constitucional ganada a pulso ganada con la lucha de los movimientos sociales y está discutiendo una nueva constitución si esa nueva constitución se plantea proteger como bienes comunes el acceso al agua el acceso a la protección de los ríos la protección del aire frente a la contaminación ¿no? Gabriel Boric ha hecho un discurso digamos muy fuerte en materia de defensa también del medio ambiente de una política la necesidad de una política ecosocial ¿no? no es exactamente el mismo lenguaje que se utilizaba en Bolivia o en Ecuador pero en Chile también se está utilizando y en parte está vinculado a las reivindicaciones también de los pueblos mapuches no solamente hay un ecologismo también más urbano que convive con eso pero ahí va a haber un debate sobre qué bienes tienen que ser protegidos como bienes como bienes comunes y hay que ver si ahí se va a incluir en esa nueva constitución algún mandato privatizador es decir una línea roja que establezca qué es lo que no se puede hacer esto no se puede privatizar la salud no puede ser objeto de privatización el agua no puede ser objeto de privatización de apropiación privada el aire no puede ser objeto ¿no? y esa es una discusión importante hoy los grandes capitalistas están enviando naves o queriendo enviar naves espaciales a Marte con turistas con plata con dinero como si el espacio fuera otra vez un bien susceptible a la apropiación privada así que el capitalismo es insaciable digamos en eso ¿no? es una forma de producir y de acumular que se basa en la idea de que todo puede ser considerado una mercancía y la idea de los bienes comunes ya digo implica un primer mandato antiprivatizador hay cosas que no se pueden privatizar hay cosas que no entonces ese debate ya digo va a estar en Chile se está produciendo respecto de algunos recursos naturales que son fundamentales para el tipo de economía que tenemos ahora pensemos en el caso de México ¿no? que está en una discusión sobre la nacionalización del litio el litio es muy importante porque el litio también es necesario para que se produzcan algunos procesos de cambio en el mundo industrial en el mundo de la digitalización se quiere digitalizar bueno hay que hacer computadores ordenadores que necesitan litio ¿quién controla el litio? entonces México también se está produciendo digamos ese debate es decir un debate que apuesta por el control público de ciertos bienes porque ya digo la idea esta de los bienes comunes de lo común implica un primer mandato antiprivatizador pero también implica un segundo mandato que es un mandato democratizador no basta con no privatizar también hay que poder o no basta con que haya un control público estatal hay que poder democratizar la gestión pública porque eso es reinventar lo público a través de lo común es decir mejorar las experiencias de estatalización que fueron simplemente burocráticas o que fueron demasiado excluyentes o que no fueron participativas o que no fueron ineficaces y experimentar otra forma de gestión yo hoy estoy dando esta clase desde Barcelona a mí me tocó ser cuatro años vicealcalde de la ciudad de Barcelona y nosotros hicimos algunas experiencias de municipalización de determinados de la gestión de determinados recursos con algunas experiencias público comunes público comunales interesantes por ejemplo en materia de vivienda nosotros aquí impulsamos algunas iniciativas en virtud de las cuales el municipio el ayuntamiento era el dueño del suelo pero le cedimos el uso del suelo el ayuntamiento le cede el uso del suelo a cooperativas de vivienda para que los cooperativistas construyan sus viviendas y ellos mismos gestionen sus viviendas decidan si cómo va a ser la arquitectura dentro de unas reglas decidan si va a haber espacios para poner lavadoras que sean comunes espacios comunes de juegos espacios comunes de intercambios entre los vecinos entonces es una gestión pública porque el suelo es público es del ayuntamiento que no pierde el suelo pero la gestión digamos se le da a cooperativas de vivienda asociaciones de vecinos que son los encargados de gestionarlo y aquí nosotros no pensamos como pensaba Garrett Harding que ellos van a pensar que como eso no es de nadie que es de todos pero no es de nadie van a tratar mal esas viviendas el pensamiento es al contrario es lo que diría Elinor Olmström no precisamente esos vecinos como tú le dices el suelo es del ayuntamiento por lo tanto no se pierde el suelo público y en algún momento se puede recuperar eso pero la gestión es cooperativa y en la medida que es cooperativa yo no les voy a decir de qué color tienen que pintar cada puerta de qué color tienen que pintar la fachada eso puede ser objeto de discusión de discusión entre los propios usuarios de una gestión democrática digamos de esos bienes y estamos seguros que si la gente se siente implicada en eso los va a proteger mejor y de hecho digamos no quiero entrar tampoco en este debate para no extenderme demasiado hay experiencias empíricas de eso que cuando se produjeron en los años 90 del siglo pasado procesos de privatización esos procesos fueron digamos tuvieron mucho más dificultades para abrirse camino en aquellos lugares donde se habían generado formas de control público con participación ciudadana público cooperativa público comunitaria por ejemplo en Dinamarca donde también había digamos se mostró que cuando había una gestión público estatal puramente es una más fácilmente privatizable que cuando había una gestión público comunitaria porque los propios vecinos y vecinas decían pero esto es nuestro llevamos 20 años gestionándolo cómo se va a privatizar y se implicaban incluso en la resistencia frente a ese tipo de procesos ¿no? por lo tanto me parece que eso es digamos muy importante muy importante ahí hay una economista importante también que es Mariana Mazzucato italiana que ella defiende un nuevo papel estratégico del Estado el Estado se puede entender con los privados dice ella siempre que el Estado mantenga la dirección estratégica al servicio de un proyecto que puede ser un proyecto ecológico socialmente inclusivo no discriminatorio en materia de género en materia de origen étnico etcétera etcétera pero el Estado tiene que mantener la estrategia no puede ser que solamente ponga la plata no entonces Mazzucato dice eso pero ahí uno puede pensar en diferentes tipos de combinaciones puede haber cosas que sean público-privadas puede haber cosas que sean público-privadas comunitarias donde la clave para mí del elemento de democratización económica es que lo comunitario y lo público mantengan digamos una posición fuerte la posición dominante digamos en esa estructura para que no se convierta en un puro negocio que sirva simplemente para el lucro de unos pocos y ahí hay un reto cuando decimos que los bienes comunes implican un mandato democratizador pues no está el reto efectivamente de cómo conseguir en la gestión pública estatal que puede ser como digo municipal puede ser provincial o puede ser federal en los estados que son federales en diferentes ámbitos puede haber participación de la sociedad organizada si desde luego cuando uno municipaliza el agua necesita que la gestión del agua la lleven ingenieras y ingenieros que conozcan el tema pero puede haber en los consejos de administración asociaciones de vecinos de vecinas pueden haber grupos de consumidores pueden haber organizaciones populares qué papel pueden tener los sindicatos en esa gestión bueno ahí hay mucho de imaginación de imaginación en la gestión que plantea la idea de bienes comunes que a mí me parece interesante y el último digamos elemento el tercer mandato es el mandato de una gestión no predatoria es decir hay un mandato antiprivatizador hay un mandato de democratización de la gestión pública pero también de que esa gestión no sea predatoria que sea sostenible desde el punto energético desde el punto de vista ecológico es decir que cuando se habla de bienes comunes recordando como decía yo esas experiencias medievales es importante que se tenga presente en que los bienes comunes implican un tipo de gestión que impida los usos predatorios de mercado y también de Estado porque también a veces el Estado digamos en el control de determinados recursos hace usos predatorios hace usos despilfarradores hace uso ahí están los ejemplos de Chernobyl y de tantos ejemplos donde la propiedad era estatal y sin embargo fue una una gestión que no tuvo en cuenta lo suficiente la sostenibilidad energética por ejemplo y eso hoy ya en el avance este del siglo XXI en una crisis ecológica y energética que ya digamos está ante nuestra vista el calentamiento global las inundaciones las grandes sequías las temperaturas las diferencias de temperaturas eso está ahí y por lo tanto no puede haber una reinvención de lo público a través de lo común que no tenga en cuenta la idea de sostenibilidad digamos energética sobre todo digamos que se eviten como digo esos usos predatorios que puedan afectar la salud que puedan afectar la vida que puedan implicar la extinción de especies enteras de la biodiversidad no se trata de mantener la naturaleza intocada pero sí de pensar otras formas de bienestar otras formas de vivir bien como decíamos antes otras formas de desarrollo que implica bueno todo un debate muy complejo digamos sobre el que no voy a entrar pero que naturalmente utilizar tecnologías limpias buscar fórmulas que puedan digamos ir más allá de la economía dependiente de los combustibles fósiles hay que escuchar a Gustavo Petro candidato a la presidencia de Colombia ahora por el pacto histórico que le está dando mucha importancia hay que prestar mucha atención porque el discurso de Petro está muy centrado en la idea de que es necesario superar la dependencia de los combustibles fósiles superar la maldición del petróleo e ir hacia un modelo de producción de transporte de consumo que tenga su centro en otro tipo de energías y en la protección de la biodiversidad y en la protección de la vida que él dice que es la gran aporte la gran aportación la gran contribución que pueda hacer Colombia al sostenimiento del planeta y de la humanidad que es una idea digamos preciosa muy interesante cuando uno dice ¿qué es industrializar en Colombia? bueno darle mayor peso a la agroecología introducir tecnologías limpias no es mantener la naturaleza intocada no es esa la idea es la idea de pensar como decimos otras formas de bienestar otras formas de vivir bien que seguramente van a incorporar elementos que no estaban en la oleada anterior cuando existían las constituciones de Bolivia de Ecuador creo que ha habido también o esperemos que se haya producido porque en la historia no todos son aprendizajes que permiten avanzar a veces se producen retrocesos pero esperemos que haya habido un aprendizaje que permita replantear eso ¿no? bueno en todo esto y con esa idea digamos a cabo obviamente plantear esto en un contexto capitalista como el que estamos donde asistimos a un neoliberalismo como digo que ya no puede sostener ya no puede convencer fácilmente sobre las bondades de su discurso privatizador es un neoliberalismo como dice Álvaro García Lineras recalentado casi podrido digamos ya ¿no? y como no es convincente se está volviendo muy violento y de ahí la aparición de la ultraderecha también la ultraderecha ya no quiere convencer la ultraderecha es es esto o a palos ¿no? esa versión de neoliberalismo furioso porque no es imaginativo y por eso la extrema derecha ya reivindica directamente las dictaduras del pasado a cualquiera imagínense hablamos de los bienes comunes la primera acusación sería esto es comunismo esto atenta contra la libertad esto es ¿no? cuando estamos hablando de democracia económica de pluralidad de formas de economía que puedan convivir lo público lo público común lo público privado comunal ¿no? la reducción de la ultraderecha eso es comunismo y eso atenta contra la libertad y eso justifica incluso la represión contra quienes quieren avanzar en ese sentido y aquí hay cosas tremendas trágicas asesinatos de activistas en Colombia de poblaciones originarias de poblaciones campesinas la devastación de la amazonía en Brasil los asesinatos de indígenas también en el caso de Brasil es decir la eliminación de aquellos sectores de la sociedad de la comunidad que mejor están cuidando digamos esos bienes a los que más habría que digamos que agradecer y que incorporar no por idealizarlo sino que como decíamos antes por razones de supervivencia son quienes mejores mejor cuidaron los ríos cuidaron la selva cuidaron los peces en los ríos cuidaron ¿no? los bosques etcétera etcétera y tenemos un capitalismo financiarizado que incluso en un contexto de pandemia no ha aprendido no ha aprendido esas lecciones y que hoy está generando una versión furiosa que lo emparenta con las dictaduras que se produjeron en los años 70 en los años 80 en América Latina un neoliberalismo furioso pero ese neoliberalismo furioso que funciona a través de una concentración de poder privado enorme de poderes privados que lo decía el profesor Raúl Zaffaroni ha escrito siempre brillantemente cosas interesantes sobre esto son los grandes delitos financieros los grandes delitos ecológicos delitos cometidos por poderes de Estado imperiales muchos de ellos pero sobre todo por poderes de mercado auténticamente mafiosos que actúan al margen de la legalidad contra la legalidad si hace falta y con una impunidad enorme que son el gran obstáculo el gran obstáculo para que se puedan construir esas alternativas donde lo público y lo común tengan un papel central donde lo público lo común y en definitiva la democracia porque hablar de lo público de lo común es hablar de la digamos interconexión entre democracia política y democracia económica entre una democracia integral una democracia integral desde el punto de vista de género una democracia integral desde el punto de vista antirracista una democracia integral desde el punto de vista anticolonial colocar lo común en el centro obliga y lo público común obliga a discutir digamos todos esos temas obliga a reinventar el papel de las instituciones públicas obliga a reinventar el papel del Estado para hacerlo compatible con lo común y no enemigo de lo común como pasó en otros momentos de la historia o como pasa en el neoliberalismo donde el Estado está pero es digamos un adversario de lo común bueno como digo todo esto no es fácil no es sencillo pero yo creo que nos jugamos mucho es decir que esta clase sea sobre la sobre la reconstrucción la reinvención de lo público a través de la construcción de lo común me parece que no es un no es un tema menor porque nos estamos jugando la vida en el planeta nos estamos jugando la supervivencia de la especie nos estamos jugando hoy realmente el dilema de que reinventamos lo público y construimos lo común o esto es la barbarie y esto es digamos el fin de la humanidad posiblemente no es una exageración ni mucho menos así que yo acabaría esta intervención recordando una una idea que me gusta mucho tengo uno de mis maestros Luigi Ferragoli un jurista italiano acaba de escribir un libro él viene reflexionando mucho sobre la idea de una constitución para la tierra ¿no? lo que viene a decir es ya no ya no es suficiente con las constituciones de los estados necesitaríamos un gran pacto global y una constitución para la tierra ¿no? que proteja entre otras cosas los bienes los bienes comunes ¿no? contra la mercantilización contra la burocratización que proteja los bienes comunes y la gestión democrática de esos bienes de esos bienes comunes y yo pensando en eso de Ferragoli hoy recordaba una frase que a mí me gusta mucho una idea que me gusta mucho que aparece en un libro de otro autor italiano que se llama Ítalo Calvino el escritor que tiene un libro muy simpático recomendable que se llama El varón rampante ¿no? que es la historia de Cosimo Pío Vasco de Rondo que es un varón con B larga B alta que se trepa por los árboles y vive en los árboles y que es un personaje encantador que vive en el siglo en el siglo 19 18-19 y en un momento dado en el libro se dice que tras las victorias napoleónicas un libro de ficción Cosimo propone una constitución que es un proyecto de constitución para una ciudad republicana con una declaración de derechos de los hombres de las mujeres de los niños de los animales domésticos y salvajes incluidos los pájaros los peces los insectos y las plantas tanto de alto tallo como de hortalizas y hierbas y a mí me gusta mucho porque me parece que esa es una imagen muy 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 bonita de lo que debería ser esa constitución de la tierra cuando explica eso en el libro de Barón Rampante su hermano Bayo dice que era un bellísimo trabajo ese proyecto de constitución que podría parecerse al proyecto de constitución para la tierra del que habla Luigi Ferraglioli y dice era un trabajo bellísimo que podía servir de orientación para todos los gobernantes pero nadie lo tomó en cuenta y quedó convertido en letra muerta bueno yo creo que uno de los desafíos que tenemos como humanidad y aquí los pueblos del sur me parece que tienen un papel muy importante porque en el sur me parece que se está dando otra vez una de las grandes batallas contra estos momentos estos movimientos predatorios contra esos movimientos privatizadores contra la extrema derecha violenta se están dando en el sur uno de los papeles me parece de los pueblos del sur es conseguir que esa constitución con la que soñaba Cosimo Piovano di Rondo en el Barón Rampante sea posible sea posible y sea un proyecto una alternativa de vida frente a la alternativa de muerte y finalmente de tristeza incluso que supone este capitalismo mórbido este capitalismo casi zombie que no tiene ideas que no tiene imaginación pero que sin embargo está causando un daño enorme para la humanidad y para y para el planeta hasta aquí mi intervención muchas gracias y para la humanidad y para la humanidad Gracias por ver el video.